¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Far Cry 5. Y estamos aquí, bueno, Hork ha muerto, he hecho una misión aquí secundaria, que ha estado bastante bien. Y bueno, pues como he aumentado un poquillo algunas cosas... ¡Uyuyuyuy! Bien, que yo estoy dispuesto a matar a puños, si hace falta. Vale, cada vez me ven más rápido. Cada vez me ven más rápido, amigos. Bueno, 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 estaba y se murió. Vamos a ver. Hay que una violeta. Toma, chaval, por disparar, pringao. Usamos. Y desapareció. ¿Dónde estás, amigo? Mira, asalta al pringao. ¡Uh, asalté ahí para caídas de lo que le ha servido! ¡Yes! Bendecido, con la oportunidad de empezar de nuevo. Pues perfecto. Eso no tenéis que aceptar. Pues perfecto. ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Pues lo que vamos a ver primero, en primer lugar, es quitar la musicuti y ver qué misiones tenemos. Por cierto, me molaría pillar apaches, que es aquí este felino, que no sé ahora mismo qué es. Es una liebre, es un leopardo, es un leopardo, ¿no? No lo sé. Un leopardo, supongo. Y me gustaría, me gustaría tenerlo. Así que, bueno, hay que hacer unas cuantas cosas. Pero de momento tengo ya unos cuantos. Como a este tío que lo he bloqueado en un modo historia alternativo, que es bastante chuli, la verdad. Porque el doctor se quería ir de aquí, pero su mujer no. En fin, hemos tenido que ir a recuperar su avioneta. Hemos volado. Me ha hecho el tutorial de cómo se pilota, o sea, justo ahora. Pero bueno, está guay, está bastante guay. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Pues, otra vez de nuevo. Pues lo que vamos a hacer son misiones principales y secundarias dentro que cabe. Porque son secundarias obligatorias como esta para seguir avanzando. Y, por ejemplo, esta también, esta también y todo el rollo. Así que vamos a ello, seguramente. Y, por otra parte, también tenemos aquí algunas cosillas que habría que cargarse también, ¿no? O sea, que sería interesante. Puntos de resistencia. Todo esto nos dan puntos de resistencia. Y aquí en las principales nos dan prácticamente lo mismo. Pero estas son misiones secundarias, ¿no? Yo quiero ver las principales. Me cago en pañini, colega. Sí, me da un poquito más, pero claro, son más lentas. Captura los camiones cisterna. Esta me gustaría hacerla por una maldita vez. Porque no la termino de hacer, amigos. No la termino de hacer. A ver. ¿Dónde está? Es que eso es otra. No sé dónde están. Aquí tenemos, por cierto, unos convoys que también hay que cargárselos y demás. Así que así, a priori, voy a ir a por ellos. Pero... Y aquí hay otro convoys, si no me equivoco, que nos cargaremos. En fin. Vamos a irnos. Y vamos a pillar una nave. Si podemos. Una nave, ya me entendéis. Una... Un... Aeroplano. A ver si por aquí lo hay. Y no sé quién me ve, tío, ahora. ¿En serio? Nada, me mata, 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 me mata. Me mata, pero, tío, ¿y ese tío qué hace ahí? Vamos a ver si esta zona está asegurada. ¿Por qué cojo...? Ay, empezamos con otro fail, como siempre. Estoy hasta los huevos de empezar siempre con fail, en serio. Estoy hasta los huevos de empezar siempre con fail. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vaya cortecito negro que ha habido. Tengo, tengo... O sea, necesito también munición. Pero bueno. Y aquí no va a haber ningún aeroplano ni nada, ¿no? Sí, sí que lo hay, sí que lo hay. Sí que lo hay. Pues nada, vamos a montar y vamos a irnos directamente... Voy a tener que poner otro indicador, creo yo. Pero bueno. Incursión aérea, misión de la historia. ¿Qué me estás contando? Agente, soy Kim. Escucha, la secta anda por ahí llenando sus camiones cisterna con el combustible que encuentran. Creo que están planeando un ataque. Ten cuidado y si los encuentras, reviéntalos. Pues vamos a ello. ¿Qué? Estupendo. Pues vamos a ello, amigos. A reventar. Madre mía, acabo de... Arrasar. Hombre, no, si te parece. Intentaré que no se escapen. Lo intentaré, pero están bastante lejos, ¿eh? Y esto no alcanza mucha más velocidad. Al menos puedo verme un poquito la rodilla. Mira, tengo pelillo en el brazo y todo. Guay. Que no he visto a mi personaje casi nunca, tío. Ay, vale. La verdad es que es bonito, es bonito el juego. Me cago en pan y es súper bonito. Vale, uno a mil y otro a quinientos. Pues venga, vamos primero a por este que parece que va por carretera. Voy a destruirlos con bodys. Y... 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 Y, 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 y... Ojo cuidadito, ojo cuidadito, ojo cuidadito. Vale, me queda uno, tío. Me ha quedado uno. A ver cómo lo hago, porque no quiero brillar mucho. Uy, chaval. Madre mía, Willy. Perfecto, ahora sí que sí. ¡Bum! Chacalaca, sí señor. Pues sigamos así, claro que sí. Vámonos. Vale, ahí hay otro más. Increíble. Espectacular, amigo. Por cierto, estoy medio, medio mal, eh. Ahí está, uno capillado. Y vamos a continuar. Ojo, cuidado. Que se me está parando el motor. Y nadie quiere eso, amigo. Y nadie quiere eso. Venga, tío. No me lo creo. O sea, no me lo creo que no haya explotado ya, amigo. Vale, vamos a ir un poquito más adelante. Esto, como digo, está hecho mierder, eh. Está hecho mierder. Pero de una forma increíble. Vale, viene para... Mira, que bien. Se va para allá. A ver, que no me quiero chocar con los... Vale, 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 vale. Seguimos. Genial. Parece que la secta ha enviado un helicóptero para reconocer las fortalezas de la resistencia. Derriba ese pájaro antes de que puedan coordinar sus ataques. Pues a ver si puedo. Me cago en panini porque viene para acá y como me dispare, lo voy a flipar. Vale. Está hablando la mujer de Nick, por cierto. O sea... Vale, que me queda un poquito loco. Venga, vamos a reventarlo. O igual no. Me cago en todo lo que hable, colega. Se dirige bastante mal. O sea, es que... O sea, me cuesta, mejor dicho, dirigir. Vamos a ver si le doy ahora. Ahí está. A ver, no es complicado. Lo que pasa que... Que cuesta un poquito. Ahí está. Bueno. Vámonos. Vámonos de nuevo. ¡Uh! Madre mía, que... Me rompe el ala el colegui. Ahí le da un poquito, creo, ¿eh? Vámonos. Ahí le hemos dado. Ahí un poquito igual. Ahí no. Vámonos. Y destruido. ¡Uh! Sí, señor. Y... ¡Una jugada excelente! ¡A Nick le ha salido competencia! ¡Su ego se va a desinflar tan rápido como un balón de los Patriots! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Vámonos. Vale, Carmina ha desbloqueado. Genial. ¿Y ahora qué? Pues... Vamos a continuar. Fijaos que podríamos intentar ir al humo. Fijaos que hay varios. Sí. Ya te has divertido. Pero los pecadores deben confesarse. Tal es la voluntad del Padre. Mis hombres van a por ti. Nos vemos pronto. Ok. O sea, otra... John se ha empeñado en clavarte las zarpas, agente. Pues sí. Sé que la última vez te libraste por los pelos, pero no subestimes a ese cabrón. Dutch, cambio. Upti. Te han marcado. Ok. Vamos a ir directamente para allá. Fijaos cómo mola. Sí, señor. Así que... Vámonos, 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 vámonos. Adiós a la avioneta del colegi. Por cierto, ¿estaría bien quitar el... Cerrar? Vale, no, no, no. Vale, ok. Lo de cerrar lo he entendido. Quería que no era lo que quería decir, pero sí, sí era. Vale. Importante sería a lo mejor pillar aquí a nuestro amigo felino. Bueno, nuestro perro. Realmente. Así que... Igual, igual lo hago, ¿no? Igual debería hacerlo. Pillar un poco más de velocidad. Sí, señor. La verdad que se avanza bastante bien con esto, ¿eh? Voy a salir ya por aquí. No voy a hacer que... La niña. Es tiempo de cazar, agentes. Capturadlo y no lo matéis. Disparad balas de gozo. Vale, vamos a pillar aquí a nuestro... Boomer. Boomer. También podríamos pillar aquí a la amiga. La cual no está nada mal. Lo intentamos, ¿o qué? Es que la amiga no confió mucho en ella porque está un poco loca, ¿no? Pero... Podríamos intentarlo. ¿Confío en ella o qué? Vale, mierda. Pues ahora el perro no lo tengo. Estupendo. Eso me pasa por tonto. A ver dónde disparáis. Con un solo disparo basta. Entendido. Voy para allá. Granja Subraying. ¿Qué es esta? Y no veo a nadie más. Como que no. A ver dónde disparáis. Con un solo disparo basta. Vale. Y vale. No lo perdáis. En camino. En camino, dice. A ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver si es verdad. No, hostia. Me han dado. Pero a ver. Esta tía es tonta o qué pasa. Necesitamos a la gente con vida. Con una bala de gozo sobra. No lo perdáis. Los refuerzos van en... Es que me cago en todo, tío. Es que me entra hasta el de los gallos de lo que me cago en todo. O sea. Pero tío. Puedes. ¿Por qué no me deja correr? No puedo ni correr, tú. Matadme, matadme. Si estoy esperando que me matéis. Que por cierto. Ahora soy como un mortal o algo. Es que no sé. Es que no entiendo. No entiendo una mierda. Y ahora esto qué es. No sé lo que es esto, tío. Es que me cago en todo, tío. Pero por qué la fulana esta ha traído a toda la peña, tronco. Bueno, en fin. Nos volvemos a encontrar con el hermanito, ¿no? Esa no es la voluntad del padre. Jolines. Ahora que estaba yo... Está listo para su confesión. Ahora que estaba yo con la intención de cargarme la granja esa. Pues nada. Tiene que pasar esto. Ahí hay otra mujer. Una mujer. Una mujer. No. Esta es nuestra amiga Latrencitas. Tiene que pasar. Malsuelo. Y experimenté el dolor. Y más dolor. Y más dolor. Y más dolor. Y cuando pensé que no podía aguantar más... Lo hice. Algo se... Liberó... Dentro de mí. Ya no tenía miedo. Estaba... Limpio. Alcé la cabeza. Y empecé a reír. Lo único que podía decir era... Sí... Te mola el dolor, ¿eh? Te mola el dolor, ¿eh? Te mola el dolor, ¿eh? Buscando más a lo que decir sí. Abrí todos los... Agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron... Creí más. Pero... Con Joseph... Llegué a aprender... Lo egoísta que había sido siempre... Recibía siempre, cogía. El mejor regalo... No es el que te dan, sino el que das tú. Y para dar... Hay que tener valor. El valor... Para asumir tu pecado. Grabarlo... En tu piel... Y portar su carga. Y cuando... Lo has superado... Cuando realmente empiezas a expiarlo... Lo extirpas... Como un cáncer... Para mostrárselo a todo el mundo. Eso sí es valor. Voy a daros valor. Para... Que podáis decir sí... Y afrontéis vuestras debilidades... Vuestro pecado nadaréis... En un mar de dolor del que saldréis... ¡Libres! Solo entonces... Podréis empezar a expiar. Bueno, ¿quién va primero? Las mujeres primero, ¿no? De toda la vida. ¿Quién? He aquí... La lección... Número uno. ¡No! ¡Alguien tiene que elegir! ¡La mierda! ¡Empezaremos contigo! ¡Ja, ja, ja! Se ha enfadado. No te arrepentirás. Lo prometo. Bueno, antes de empezar... Creo que lo justo es enviar a la gente Hudson... De vuelta a su habitación. Se supone... Que las confesiones son privadas. No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para dártela. Voy a abrirte... Y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues... Tus pecados saldrán al exterior. Solo entonces... Podrás comprender lo que es el poder... Del sí. Pues de momento solo leo. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dado a Enter... Y hubiese dicho... ¡Sí, joder! ¡Sí! 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 ¡Ah, que me voy a escapar así! ¿En serio, really? ¡Madre mía! Así... Hasta el fin del mundo. Verá la caída. Espero que se rompa la silla... Porque si no va a doler. Genial. Puto chino loco, eh. Que ya sabéis que es mi personaje. Chino, coreano, da igual. Yo le digo el chino loco. Da igual lo que parezca. Me voy de aquí. A la otra se han llevado por el otro lado. Pero yo me largo. Aquí graban... Sus vídeos de YouTube. Y... Genial. Genial, pero no tengo cuchillo ni tengo nada. Esto ya es algo. Esto ya es un comienzo. Vale, pues igual tendremos que ir a por las coletitas. Vamos a hablar con John. Eh... Eh... A ver, yo vengo de aquí arriba, ¿no? Pues... Eso. Se la llevó... ¿Dónde? Por allí. Vale. Se me va la olla, amigos. Ay, pero no puedo ir por aquí. Encuentra a la gente de Houston. Pero... Houston, Houston. Tenemos un problema. No. Sí, que no se abre la puerta, tío. Con esto se tira. La verdad que mola. No lo sabía. Lo intuía. Pero no lo sabía. A ver, por aquí no se puede hacer nada. Pues ya está. Abajo, abajo. A huir. Si está escuchando de fondo un poquito de Semana Santa, lo siento. No puedo hacer nada. Mi madre está con la tele. Y es lo que hay. Vámonos. No, no, no. Que me he equivocado, que me he equivocado afuera. Vale, buenísima. Buenísima. Hola, amigo. ¿Has cogido la pistola inútil? No ha cogido la pistola, el amigo. Sí, le he dado a pillar la pistola. ¿Ha muerto el otro? Sí, ha muerto. Perfecto. Vámonos. Al menos no han llamado la atención. Por ahí no sé si habrá algo. Y por arriba tampoco sé si hay algo. Parece que por arriba no hay nada. Mira, sí. Algo sí que hay. Botilín y granadas de humo. Sí, señor. Vámonos. Y por aquí parece que hay algo más. Lo que pasa es que no veo casi nada. Vale, un chaleco de... Creo que un chaleco o algo. Y aquí hay un poco de cuchillos. Así que vamos a utilizarlo. Con el 7. Nuestras almas necesitan confesión. Amigad en nuestro interior. Estupendo. Y revelad en nuestra oscuridad. Vámonos. Ahí con fuerza. Buenísima. Buenísima. Me cago en todo, tío. Pero... Me he liado, tío. Me he liado con los botones. Le he dado la F, pero... Porque creyendo que podía ser eliminación. Porque me salía la F. Pero no. Me salía la F para cargar cuerpo, creo. Ay, señor. Qué mal, qué mal, qué mal. Vale, ahora lo vamos a hacer bien, amigos. Que por cierto, no he hecho ninguna eliminación seguida, tío. Y tengo esa habilidad desde hace tela de tiempo. Ahí he visto yo algo. Para mí. Vale, de nuevo todo. No pasa nada. Es increíble que hayamos llegado. No sé dónde está aquí la peña, tío. ¿A dónde se ha ido el otro? ¿He cogido la pistola o no? Perfecto. Madre mía, los bates que se lleva la peña. ¡Oh, Dios! ¿Qué van a hacernos? ¿Qué me van a hacer? Vale, todo bien. Tengo una pistolita, así que la puedo usar. En cualquier momento. Y aquí voy a intentar... No tiene silenciador, por supuesto. Pero aquí voy a intentar... Hacerlo. ¡No, tío! Te salvaré a ti, agente Hatson. Te liberaré de esa carga. Te liberaré... No. No, tío. Pero es que hay una cosa que está mal, coño. Que cuando quieres hacer la eliminación... Le tienes que dar AW, ADS, ¿vale? Cuando quieres hacer la eliminación seguida. Pero, ¿qué pasa? Que le he dado a la D porque me ponía D. Pero justo cambió a AW, tío. Coño. Por eso no ha hecho la eliminación seguida. Cojones. Tronco, tío. Es que, qué injusto. Debería ser un botón o algo. O más señalar que otra cosa. Pero bueno. En fin. De nuevo. Lo intentamos de nuevo. Me cago en panini ya, tío. Qué coraje, colega. Qué coraje. Me corto. Vale, quería que moría del tirón. Pues ya está. No, ya está, no. Vámonos. Ahora sí. Y ahora ya estoy hasta por no jugármela y empezar a disparar a Tokiski, ¿eh? Pero no, voy a intentar hacer otra vez la eliminación esa seguida. Que mola. Mola un montón. Pero si no hay nadie ahí. Todos nos lo agradecerán. Nos perdonarán por el miedo y el dolor que les hemos hecho pasar. Te liberaré de esa carga. Te ayudaré a confesarte. Y no te juzgaré. Por muy desagradable que sea. Muy bien, pues tengo ya un poquito más de munición. Cuchillos también. Pero... Que le he dado cojones. Lo flipo, tío. Le he dado a la W, tío. Lo que pasa es que es muy rápido. Y no sabes qué tecla te va a aparecer. Que eso es otra. Le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado a la W, tío. ¿Por qué me estafa, tío? ¿Por qué me estafa si le he dado a la W? ¿O tengo que mantenerla? ¿Por qué le he dado así, tío? Joder, colega. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. En mando creo que es mucho más sencillo eso. Pero esto tampoco tiene que ser mucho más complicado. Vamos. No sé si es por aquí. Por aquí estoy dando toda la vuelta, amigo. Creo que sí, por cierto. Vamos a pillar esto, que siempre viene bien. Y por ahí está el amigo de Jon. El bueno de Jon. Hola. Conozco tu pecado. Guía a todos. Tus pensamientos y obras. Tu pecado... Es la ira. Así que te permitiré convertirte en ira. Que inunde tu cuerpo y consuma tu alma. Porque al final... Seguirás estando vacío. Y yo te estaré esperando. Con ella. Muy bien, amigo. Pues... Como me llene de ira, igual te reviento el cráneo. Pero bueno, ya veremos. Uy, uy, uy. Tú eres la ira. Sí, señor. Yo soy la ira y me dan 10 puntillos. Toda la ira que puedas soportar. Y decir sí. Daré mi vida en el nombre del padre. Uy. Vamos a usar el botiquín. Que parece que no me recupero. Transportar cuerpo no, tío. Fuera. Me quedan 50 segundos y estoy perdiendo vida, creo, ¿eh? Sí. Estoy perdiendo un poquillo de vida. Vámonos. No creo que quede mucho. No veo nada. No, 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 no. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Dios ha ido la olla, ¿no? Dios ha ido la olla. Me voy, me voy. Hasta luego. O sea, si os está yendo la olla o qué. Este que pasa, extima las balas o qué. Los ángeles no se ven indulgentes contigo, pecador. Los ángeles juzgarán a los infames. Aquí ya no puedes hacer nada. ¿Lord? Un perrete. Dos perretes. Me cago en los perretes, chaval. Me largo, me largo, me largo. Ya está, fuera. Vámonos. Vámonos. Si te quedas aquí, abriré a encarar a tu princesita como si fuera un cerdo. ¿Hay que ir para allá? ¿Obrigatoriamente o qué? ¿En serio hay que ir para allá? ¿Obrigatorio? No, no. Oí que yo te había trincado y me temía lo peor. Me alegra que haya salido con vida. Lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John. ¿Vas a tener que hacerlo salir? Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación. Lo sabía, es que lo sabía. Una puta rama, tío. Es que soy imbécil. Es que soy imbécil. Ya está, si no, no queda otra. Si soy imbécil. Imbécil no tiene otra palabra. Este tío es un asquerosillo, ¿eh? Creo que este tío es el menos interesante de todos. Porque el otro, el de la manada, no sé, tío. Es la conducta humana, que si la supervivencia, que si es mejor. Lo mismo otra vez, aquí. No he parado de llamarte. Oí que John te había trincado y me temía lo peor. Me alegra que haya salido con vida. Lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John. Vas a tener que hacerlo salir. Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación. Así que al lío. A mí también se me ocurre eso, ¿eh? La verdad se ha dicho. Vale, captura los camiones cisterna de la secta. Y lleva los satales. Vale, esa ya la teníamos. Pero supongo que ahora habrá otra misión más. Que es... Pues no lo sé. Pues no lo sé. Un momentito. Ahora vengo. Porque voy a bajar el volumen de la tele. Y ya estoy aquí. ¡Qué madre mía! Las trompetas, ¿cómo suenan? Perdonad que a lo mejor no he hecho ningún corte, ¿vale? Pero es porque... No lo habré editado el vídeo y sale con la máxima calidad. Bien. A ver qué dice. Agente, escucha. Hay un problema. Los edenistas han desplegado un monstruo que llaman el revelador. Es un puto tanque. Quieren recuperar las carreteras. Una patrulla de la resistencia está justo en su camino. Necesitan ayuda rápido. Vale, vamos para allá. Ya. ¿Qué cojones? Reúnete con la resistencia. Vale, creo que podemos hacerlo en viaje rápido. Así que... Vamos a ello. El revelador. Vale, pues viaje rápido, viajar. Y ya está. ¡Puf! Un tanque. Pero un tanque de verdad. ¿O qué? Porque no lo sé si es que el nota se refiere a que es un tanque. Un nota muy fuerte. O un tanque literal. Creo que ese es el tanque literal. Así que vamos a ver cómo nos enfrentamos a eso, ¿no? ¿Lol? Pero si aquí están todos muertos, tú. ¡Hijo! ¡Cones, tío! Tenía que explotar justo ahora para darme el susto, ¿no, amigo? ¡No me dejes morir aquí, por favor! Venga, arriba, vamos. Se parecen todos muchos. Gracias, agente. Un camión acojonante nos ha atravesado. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Espera que nos atropella. El puto camión ha atravesado nuestra barricada. Muy bien. Pues nada, me largo. Me largo. Y a la carga. Si tenemos aquí un vehículo, puff, que ni pintado. Lo malo es que si es un tanque voy a necesitar a Hurt, seguro. Así que ya veremos. Es que lo del tanque no sé si es que se refiere a un vehículo muy pesado. Como sea un tanque de verdad, estamos jodidos, ¿no? Digo yo. Tenemos ahí un helicóptero que podríamos intentar pillar. Destruye. Vale, pues voy a llamar al bueno de Hurt. Hurt, vente para acá, amigo. ¿Y si al final es una mierda? ¡Corre! ¡Corre tan rápido como puedo! ¡No hay manera de detenerlo! ¿Qué hacemos? Ah, que no tengo más balas ni nada. Que no tengo armas. Estupendo. No tengo balas. Genial. Genial. ¡Mierda, mierda! ¿Qué es eso? ¡Qué bien! ¡Atención a lo que voy a hacer! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vente a ser! ¡Te llevas bien! ¡De fuerza y manera sobranlos! ¡Te llevas bien! Vale, vale, vale. Y me matan. ¡Es que soy imbécil! Por favor, Hurt. Estás ahí, ¿no? Para revivirme no me seas inútil. Hurt. ¿Eres inútil? Vale, gracias. Gracias. ¡Vamos, arriba, donos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Prepárate! Pero... Es que lo estoy flipando, amigos. ¡Lo estoy flipando! ¡Lo estoy flipando con el fuego! ¡Qué fuerte! Podemos lograrlo. ¡Ese rastro no puede avanzar para hacer lo que pase! ¡No hay manera de detener! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, chaval! Vamos a reventarlo, amigos. Lo de tanque igual era un poco exagerado, ¿no? Llámame loco. Lo de tanque igual era un poco exagerado. Es increíble que lo hayas logrado. Agente yo, joder, todos estamos en deuda contigo. Y ese era un tanque. Nuestras carreteras vuelven a ser seguras gracias a ti. Sé que Dutch te tiene de un lado para otro, pero no te cortes con nosotros. Cuando quieras hablar, aquí estaré. Vale, pues. Aparcadísimo. Genial. Pues lo que voy a hacer ahora es ir al campamento ese. Y, por supuesto, voy a pillar aquí al amigo. Que Hark no ha hecho nada más que revivirme. Lo cual también podía haberlo hecho... Nuestro amigo Boomer. ¡Ostras! Lo malo es que ahora no tengo armas, tronco. Que no tengo armas. No tengo silenciador. Vale, bueno, pues mira. En ese sentido nos viene estupendamente, ¿no? Ni pistola ni nada. Vale. En ese sentido, como digo, para hacerlo... Completamente... Silencioso. Madre mía, si es que no tengo nada, amigo. ¡No! Si abrís vuestros corazones al proyecto de la puerta de Nevena. Si compartís vuestros bienes con nosotros, aquí pasamos. Tal vez debería tomarme las pastores. Tal vez... No me jodas que me han visto. ¿Quién me ha...? ¡Ah, el camión! Justo ahora, justo ahora, justo ahora, viene el camión. Tócate los huevos. Tócate los huevos, chaval. Tócate los huevos, tío. ¿Justo ha venido un camión? Es que lo flipo, tío. Con la mala suerte, por Dios. Pero ¿cómo coño soy tan fail, tío? Pregunto. Yo solo pregunto. ¿Por qué soy siempre tan fail? ¿Por qué siempre tengo el don de la inoportunidad, tío? O sea, es que no lo sé. No lo entiendo. Es que lo flipo mucho, tío. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Pero bueno, no pasa nada. Vámonos. ¿Qué ha pasado? ¿Aquí? No puedo ir a por ese, todavía no. No me lo creo que no pueda subir por aquí, tío. Mi perra ha muerto. Bueno, ha muerto. No, lo han dejado inconsciente los muy mamones. Vale, creo que es el momento. Vámonos. Vale, hay que cargarse a todos, ¿sí? Por lo tanto, yo me cargaría a ese primero. Y voy a ir a rodear por detrás. Porque por un... Vale, muere, ¿no? Perfecto. Venga, venga, mátalo ahí. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Boomer! Vale, vente, vente. Vente para acá, Boomer. Vente para acá que prende... Que te prende el fuego y no es plano. Allí hay dos enemigos. Vale, y ojo, cuidado. Boomer, vente para acá, cojones. ¿Qué te vas a enfrentar contra el loco ese? ¿Quieres irte para acá, Boomer, cojones? ¿Qué es lo que nos ha enfrentar contra el loco? Boomer, ¿qué nos ha enfrentado contra el loco? ¿Qué es lo que nos ha enfrentado por la corrupción? Pues ha muerto. Nada, ahí me ven. Es que lo sabía, tío. Es que lo puto sabía, joder. Es que lo puto sabía tío Es que lo puto sabía Es que tengo siempre la puta mala suerte tío Mira que al perro le había dicho Vente a esta posición y no se viene conmigo Y no se viene conmigo Y se queda en el quinto pino Y luego le mando a matar a otro Y pasa por donde va a pasar Enfrente de todo el mundo Cojones tío Con lo puto fácil que es esto y nada No puedo hacerlo por el puta mierda de la IA tío Y eso que antes he dicho que la IA estaba muy bien del perro Y lo está, es verdad que está bien No está mal Pero joder, aún así Deja mucho que Desear Eso ya fue otra cosa amigo Me cago en el puto mierda ese tío Que se ha cargado Boomer Colega Prima tronco Claro, ya me han visto Es que me cago en la puta tío ¿Cómo puedo tener tanta puta mala suerte todo el puto rato? Le envío al perro para allá Justo explota todo Pero como puedo tener tanta mala suerte tío Que ya van tres o cuatro veces Hostia Es que por favor Quiero dejar de tener puta mala suerte tío Joder Basta ya coño Basta ya con la puta mala suerte No pido mucho más No pido mucho más Pido no sé Normalidad Normalidad tío Es lo único que pido Joder Pero que coño hace todo el mundo ahí tío Me van a ver Venga ya No me puedo cargar al tío este En serio Ya me han visto otra vez ¿No? Ya me han visto otra vez Claro que sí Como no me van a ver Pero es que me cago en la puta ¿Cómo coño llego? Y ya está todo bombardeado O sea ¿Cómo coño explosiones tío? Es que de verdad que no lo entiendo tío Es que me pongo enfermo tío Joder Tío Basta ya tío Quiero un puto No sé Normal Coño Algo normal ¿Por qué llego y allá está todo Caos 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 ¿Por qué cojones tío? ¿Por qué cojones? No tiene sentido alguno Joder Tú Ahí quieto Ya 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 Quieto Nada Ya viene el otro Genial Vale Vale Te puedes quedar quieto Ahí Quieto Quieto Acá coño Nada Es que te van a matar Le estoy diciendo que se venga para acá No se viene Claro Eres un puto crack Amigo Confirmado Y no se mueve ¿Qué coño hace? Joder Van ya siete veces Joder Puta madre tío Es que me pongo de los putos nervios De verdad Coño Es que me cabreo tío Es que me cabreo tener que repetir una cosa 80 veces tío Por putos fallos del juego Coño Basta ya Basta ya Hostia Tío Basta ya Joder Basta ya Coño Pero que haces Que haces Pa que coño me traes la arma Tío Si te he dicho que te lo cargues Me encanta Espléndido Y no funcionan ni los putos controles Me dice Clic derecho Lo estoy dando clic derecho Y no va De puta madre Joder De puta madre Si que si Estupendo Diez de diez Vamos Espectacular Puta madre Ya tío Su puta madre Ya Mira vete A cagar Puto mierda Vete a cagar Vete a cagar Ya Vete a cagar Ya Pero vete a cagar Fuertemente Joder Es que lo flipo De verdad Que lo puto flipo Tío De verdad Que lo puto flipo Venga Vente para acá Coño Es que Es que lo flipo Tronco Vale Quiero que te cargues Como que te ha dado Que dices No me jodas Que te han visto ya Pero que dices Loca Pero y esa boca Buenísima Una cargatelo Mi pollo ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Vale que está por Que te cubra yo Jajai Lo único que te pido Es que te cargues A los Buenísima Buenísima Granja Como me hayan visto Eso No he detectado Eso Es que Es que los flipo No he hecho nada Por cierto Gasi nada Increíble la IA Espectacular Vamos la IA Increíble Pero bueno Lo vamos a dejar Aquí Porque esto ya es Demasiado Pero muy demasiado Porque vaya tela Amigos Vaya tela Vaya tela Con el perrito Vaya tela Con la amiguita O sea Vaya tela O sea Más misiones Y demás Ok Pues Para el próximo vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Ver Adiós Lo que molaría Haber matado A ese tío Pero bueno Adiós No bajes el ritmo Vas genial Estoy a tope